¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Ganaste de entrada, mi amor! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Te ganaste en prenda de Casa Víctor! ¿A dónde la voy a buscar? ¿A Chau o a Casa Víctor? ¡No! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Un saludo a Mirna que perdió antes de ganar. Mirá, antes de ganar perdió.